La verdad, yo me alegro y tengo... O sea, tengo que gratificar a las personas que han hecho esto, porque legalmente es un agua pura y ya no tengo que hervirlo tanto, como dice, pero de todas maneras, me es válido para mi uso normal, en la vida cotidiana. Esto sí es agua de cien, porque viene del aire, ¿no? Porque en cambio... Más o menos están llegando de 15, 18 para mí, diario, diario. Uno sacan 3 de la mañana, 5 de la mañana, a las 4, dependiendo. Otros tienen bicicleta, otros vienen con moto, otros vienen con carro. Sí, no, de Mujama Baja y Mujama Alta, y también otros llevan, de pasada llevan a Asia, y a Cañete y a Ica. Conmoviendo, o sea, claro, la distancia es de pasada cuando ellos se van para su chacra. Un arroz con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá en mi familia somos cinco personas que es mi familia y mis hijos, uno de mis hijos vive acá también, que ya también tiene familia y aparte también... Yo le puedo decir que diariamente, porque hay veces nos ganan, pues, ¿no?, porque la gente atude, atude y a veces nos traemos dos litros, a veces tenemos más suerte, nos traemos más, así, hasta diez litros... O sea, que siempre tratamos de, como dice, de conseguir, como sé, el agua, porque no tienen que... Acá, pues, el agua, no hay agua potada. Estamos bien entendidos de que no es necesario reírlo y lo tomamos prácticamente para cocinar, para refrescos y... no es necesario de... No, para lavar. Ah, bueno, para lavar casi, ¿no?, porque no hay lo suficiente, ¿no?, claro. Para... lo que se hace es que es para consumo, no es para... Por ejemplo, mayormente... A veces vamos hasta la madrugada, por ejemplo, las cuatro de la madrugada, estamos allá traiendo el agua, sea por ganar, por decir, ¿no?, porque, como le digo, que la gente siempre está buscando, pues, ¿no?, de tratar de tener el agua en casa. Depende de que traigo la cantidad, si traigo poco, regreso al día siguiente, casi diario, pero... Ahorita en casa vivimos tres, tres. Sí, me parece bien, nos ha... Uy, nos ha ayudado bastante. He economizado, incluso, gastar mi agua de acá. No eran los bidones, eran las botellas. Ajá. Sí, de esa parte, sí, ¿para qué no? Siempre he dicho eso, que nos ha hecho ahorrar bastante. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Sí, sí de ahí tomamos, pues, como te digo. Ajá. Cuando no había eso, pues, teníamos que pedir cisternas que nos traiga agua, a veces semanal, quincenal, tenemos que comprar. Más bien, gracias a ustedes por tenernos un agua potable, agua limpia, ¿no? Verdad que no hace ni zarro. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.